Música Witam Z tej strony Doom and More W 7 odcinku Rzeź jaką rozsłyszałem W tym tygodniu No 7 odcinek Jak się nazywał Dzisiaj nazywa się Computer Station Sorry I na pewno nie zalicza się on do łatwych Bo jak wiemy Doom to na pewno nie jest łatwa gra Tak swoją drogą A ten no Poziom szczególnie utkwił mi w pamięci jako denerwujący Jest on niezwykle rozległy we wszystkich Możliwych miejscach Jest on niezwykle rozległy we wszystkich No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. pero no es muy difícil algo que me ocurre y mi es muy difícil el obraz en vídeo no sé qué hacer No sé si me lo haré. No sé si me lo haré. No sé si me lo haré. ¿Puedes dejarme un video? No sé si me lo haré. No sé si me lo haré. D members... Serra novosci. Impy... 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 Zombie... Pinky... Impy... Impy... Spectre... Impy... O... Pinky. Brakuje... ...co jednego zania... ...mankobusów albo... No co tyś ta ty? creo que es solo en 2 o no 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 po no 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 30 FPS, a no me cedo por 200. Es el Zydum, un otro piloto. De esta serie, vamos a mi program y la grafica no se logamos. No sé si es porque es así. No sé si es que yo no sé. ¿Tú? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. enjoyed pasamos no el semane que me quedó un poco. No, nada. Ok. Commodore Station está listo en el tiempo. Pensaba que sería mucho más difícil. No, nada más. Es un poco más fácil. No, nada más. No, nada más. ¿Estás bien? No, no, ya está... Nunca... ...fobos anomalía... ...a tu lejos también, porque... ...dó besta... ...cés, este es el video... ...dooment4, ...y pronto te puede dar a la voz de la voz de la voz de la voz de la voz... ...cés...